Con el objetivo de impulsar la actividad física, la economía de los ciudadanos y el cuidado al medio ambiente, el sistema de bicicletas públicas Muévete Chilo arrancó este viernes en el malecón de Mazatlán. Fueron autoridades de los tres niveles de gobierno como el secretario de turismo federal Miguel Torruco Márquez, el gobernador del estado Kirino Ordaz Coppel y el alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, quienes dieron el banderazo inicial de este proyecto que ofrecerá la renta de bicicletas a locales y turistas, las cuales podrán ser usadas por el malecón y el parque lineal. Carlos Gandarilla García, secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, afirmó que dicho sistema beneficiará a los usuarios de múltiples formas. Es importante señalar que este servicio de bici pública es un servicio complementario al sistema de transporte tradicional y esto le va a permitir a los usuarios poder moverse de manera más práctica y rápida en los diferentes sistemas de transporte. A partir de hoy podemos movernos en bicicleta de forma sana, práctica y divertido. Se siente bien andar en bicicleta, se siente chilo andar en bicicleta. Lo que se pretende es que sea un sistema para todos a bajo costo y que le permita a la ciudadanía desplazarse en la ciudad de una forma mucho más amigable, pero también le va a permitir desplazarse en tramos cortos, es decir, de un tramo, de un transporte tradicional a otro, poderse hacer una conexión o, por ejemplo, poderse desplazar cuando están en el trabajo y tienen que moverse a algún lugar cercano para sus alimentos, lo puedan hacer también de esa manera. Por su parte, Fabián Vargas, director de operaciones de B-Bike, dio a conocer la manera en que operarán estas bicicletas. Además, aseguró se trata de un proyecto que pone a Mazatlán en nuevos niveles de vanguardia. Las bicicletas y como ya todos sabrán, funciona a través de una aplicación. Las bicicletas van a estar operadas y vigiladas a remoto con un GPS para que estén en orden en la ciudad y vigiladas para que siempre estén cuidadas. El sistema pondrá en marcha 350 bicicletas públicas y 11 estaciones que en las próximas semanas se convertirán en 50. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.